Hola chicos como estan el día de hoy aquí en Shaggy Online vamos a ver un nuevo episodio de Deadlight así que nada vamos a empezar de una vez necesito cruzar esto por arriba y no hay otra entrada o sea que esta creo que es la única entrada que hay no estoy seguro si es por acá pero me pareciera que sí porque alguna vez vinimos acá donde este tipo que tenía su mamá y que nos pidió un par de cositas que obviamente si ven los capítulos anteriores se darán cuenta de que es lo que les digo y aquí hay un túnel entonces podría ser a lo mejor ese túnel no estoy seguro pero a lo mejor yo no sé dónde te lleva este túnel en serio que no lo sé ok parece que hay algo es igual había comprado banzugas aquí la torre si aún no habéis alcanzado un lugar seguro hacedlo de una vez os veo por la mañana campeones no creo que este lugar sea seguro pero no sé puede servir o sea pero bueno no hay nada que hacer hay que llegar al otro lado desde aquí supongo ahí hay una subida más alta voy a agarrar estas plantas igual y vamos a ver dónde nos puede llevar y quisiera treparme por acá y ver dónde tenemos que ir porque estamos muy cerca entonces yo creo que después le voy a dar el punto de agilidad yo creo que es para allá definitivamente es para allá pero no sé si por este túnel la verdad no es por este túnel es por el otro y acá tenemos a un gigantón que nos va a querer pegar y gracias a dios me agarré el poste y acá bueno hay una entrada supongo que es acá no hay otra forma entonces estamos acá adentro no veo absolutamente nada voy a prender mi linternita y vamos a revisar ehm el mismo me alegro de conocerte soy Hassan yo te ayudaré a cambiar de ambiente también pasaste a Jave ¿quién? es de por aquí pelo oscuro guapa dura de pelar quizá no lo sé no siempre preguntamos los nombres veamos que tan peligroso es esto se hace de noche tengo un punto de agilidad que se lo voy a dar ahora que es esto reduce a la mitad del daño al caer pase a todo y esto que hace creo que voy a ir por los mordedores la verdad entonces me dice noche superada y este tío va muy lento hay zombies parecieran ¿no? no esto es una zona segura no hay zombies creo que es más gente que quiere pasar lo más probable habla con Hassan me dice que supongo que es él bien de ahora en adelante te quedas solo la ruta está marcada estaré en contacto por radio ha sido un placer amigo ok entonces toque cruzarlo solo no sé si sea un problema la verdad solo podéis pasar de uno en uno y este hombre va primero pero acaba de llegar nosotros llevamos aquí horas yo no dicto las normas esperad aquí ustedes me dieron preferencia pero me voy a ahogar acá entonces bueno me voy a ahogar podría ahogarme no creo que no no me voy a ahogar tengo para salir a respirar así que supongo que no me voy a ahogar y no veo el mapa bien bueno acá no se va a volver el mapa entonces no sé si es por acá o para otro lado la verdad pero no veo nada o sea lo único que veo es esta ranura enana no sé si es por acá si es la ruta marcada hasta el sector pero que ruta marcada hasta el sector yo no veo absolutamente ninguna ruta allá hay escombros y no hay nada en estos episodios la verdad que se me complica un poco la cosa porque no sé dónde es entonces chicos lamentablemente voy a tener que buscar no sé no sé por dónde pueda ser sigue la ruta marcada hasta el sector eso suena raro porque ah ok por arriba ya entiendo esto es por arriba chicos esto es por arriba entonces ok tengo que intentar no caerme y revisar bien ya decía yo por qué o sea paro no y no es la idea la verdad pero bueno son cosas que pueden pasar y me ha pasado ya dos veces ya ok entonces estoy acá y me dice que vaya para allá pero cómo me voy a pegar un salto desde acá o sea está bastante mal el salto wow lo logré no me pregunten cómo pero lo logré ya y me marca acá no hay mucho que pensar simplemente hay que bajar intentamos mantener el camino despejado pero podría haber algún infectado que otro no creo que eso te suponga ningún problema no no creo no creo necesito abrir esto entonces el arma por si acaso la voy a llevar ya tengo mis armas así que no sé no veo bien tampoco porque estoy con agua creo ahora estoy viendo un poco mejor entonces van a venir seguramente a hincharme las pelotas ok entonces voy a no voy a recoger nada de eso me voy a ir entonces si sirvió el tema de poder sacártelo un poco más rápido de encima puedo entender que intentan tener la ruta limpia lo entiendo y la verdad que prefiero mil veces pegarle a estos tipos con arma con este tipo que me voy a dar me voy a curar porque estoy a punto de morir así que me voy a dar chicos esto va a ser por el día de hoy la verdad ya me voy a ir despidiendo ya saben suscribanse caracarrea déjenme like comenten en el video comenten abajo y saben que bajo mi vida el mic dice únete el equipo los va a llevar directamente a TGN desde wow desde ahí van a poder comunicarse con ellos y esperar su respuesta si la respuesta fuera positiva que espero que sea así ya saben no firmen inmediatamente el contrato asegúrense de que realmente están de que están realmente firmando lo que ustedes desean firmar no es que todo eso chicos voy a matar a este tipo con shuriken no quiero acercarme mucho supongo que con unas cuantas voy a ya bueno en este caso si voy a hacer una excepción lo voy a quiero hacer una excepción ya no debería usar estas armas debería solamente usarlas en un caso extremo pero bueno y se murió así que nada chicos nos vemos en un próximo episodio de light queens ah y no se olviden de leer el contrato antes de filmar y no se olviden de leer no se olviden de leer las y no se olviden de leer